Se enfogió, el pecador, abran paso cabrones, se onda 6 syllabus, temperamento, vamos Abro yo el pico y cuando rimo, niggas rompo cico, te rompo la cara con las balas de las 10 Y digo, soy un asesino que cae al cuerno de chivo, vi tu piel a despellejo y me la pongo como abrigo Lo que digo es de mafioso, si, bato desastroso, si, llego con el trueno y te enveneno, es mi hipótesis Estos raperitos son mansitos y mocosos, si, no soy que es tu Cristo, soy bendito y soy un loco, si Loco si te pones en la contra de pezones, comemos como leones hasta llenarnos pantiones Atacamos sin razones, ocasiones, graban en black, vename sobre canciones I'm like a diamond back, grab me pecanario, dame vocabulario con más palabras raras que un pinche diccionario Esto no parará, que flashen como cámaras, las armas que yo tengo traen veneno que te matará Ya la tengo aquí, tu vida a mis pies Ya lo sabes, hoy te mueres, ya que vas a hacer Ya la tengo aquí, tu vida a mis pies Ya lo sabes, hoy te mueres, ya que vas a hacer Salte del medio, que yo vengo con un vuelto a cuello I'm the bitch, here is the beginning, todo juego Soy vaquero con caballo, el tormento de los rayos Tengo mexicanos que beben hasta el 5 de mayo Explotarse la cabeza, cause you motherfuckin' Tengo gente en mi corillo, that would take bullets like nothing Nada, la lengua que yo tengo desde espada I will try to lick, it's gotta die, so me fuckin' bad Amarcarajo, we will rent to be, escribo like a mentally challenge Ustedes como quiera, out of balance Soy un pussy, nigga, yo quiero retarme no more Controlo los estados, llámame de oliendo Tú no sabes aguantar lo que tiene este borrico Arrima, venenosa cosa, that would fuckin' roll your feet So don't ever, ever trate de cruzarte en mi camino Cago carne de tu cuerpo y sopa con tu intestino Ya la tengo aquí, tu vida a mis pies Ya lo sabes, hoy te mueres, ya que vas a hacer Ya la tengo aquí, tu vida a mis pies Ya lo sabes, hoy te mueres, ya que vas a hacer Descargo balas de la playa hasta la gran manzana Quebro guitarras sobre caras como Carlos Santana Despierta, le chusa, te despierto con la puscatucha Te pinto plomo la N de tu cachucha Abran paso, mejor digo, abran cancha Mantengan su distancia, yo los tengo bajo vigilancia Escupo dardos venenosos, a puto celoso Los filósofos no pueden verme ni con sus anteojos Es el ángel perdido del barrio más grande Asesinos no comparen asesinos, yo te saco del abrigo Yo te asalto amigo, soy ladrón sin el castillo Hago que las cuatro o cinco te beses y te hagas cariños Nos jugamos con niños como pedófilos Traigo el dolor a tu escuadrón, créeme loco, mire tu voz Te hago correr cien millas, pinche mariposa Ponte las pilas y toque el tambor como el cole con rosa Ya la tengo aquí, tu vida a mis pies Ya lo sabes, hoy te mueres, ya que vas a hacer Ya la tengo aquí, tu vida a mis pies Ya lo sabes, hoy te mueres, ya que vas a hacer Hey they are getting ready to fight Hei, laiger, drop the chips and get me some animal ًau ¡Gracias! ¡Gracias!